...el dueño del micro, ¿no? Buenos días, Marina. Saludos a todos allí en el piso. Estamos con Damián. Ahora en breve lo vamos a saludar. La persecución más larga en la historia de la provincia de Buenos Aires. Así fue catalogada ayer esta persecución, valga la redundancia, entre un microescolar y patrulleros de la policía de la ciudad, de la policía bonaerense. Más de 20 patrulleros tratando de dar con este delincuente que iba al volante de este micro, que lo tengo aquí a mi costado. Y que en definitiva, ayer, novedad, ayer a última hora, fue puesto en libertad por la justicia. ¿Por qué fue puesto en libertad por la justicia? Porque lo catalogaron como un hurto. Sí. Un hurto simple. Por eso es que el delincuente Carlos Cáceres recuperó la libertad. Estamos con Damián acá, que es el dueño de una unidad. Damián, que lamentablemente ha quedado maltrecha, no la vas a volver a utilizar. Y encima vos ayer estás llegando a la comisaría y en tus narices liberan al preso. Sí, fue una cuestión de... La verdad, una locura. La secuencia fue así. Fui con una grúa porque me dijeron a la policía, mirá, no tenemos grúa para llevártelo. Bueno, contrató una grúa, lo engancho al colectivo, digo, bueno, lo llevo para allá. No, no, me dice, ya ahora te lo libramos el coche. Después hicieron las pericias, ya está liberado. Me sorprendió la actitud, me dice, llévatelo para tu casa. Me sorprendió la actitud, me dice, tiene que venir a la comisaría. Voy a la comisaría, me dice, ah, ¿llegaste ahora? Le digo, sí, sí, me llamaron que tenía que venir. Me dice, porque justo estamos librando el preso. Esto eran 11 y media de la mañana. Digo, ¿cómo que lo están librando? Sí, me dice todo. Ahora, me dice, bueno, te atendemos a vos y después lo libramos. Y bueno, así fue. Está libre. Bueno, te escuchan Luis Majul, Teora Pláger y Marina Calabro. Digo, si uno piensa, hola, Damian, primero, buen día. Lamentamos tu situación. Ojalá que, por lo menos, qué sé yo, este tipo de conversación, esta conversación que vamos a mantenerte alivie un poco. Pero yo pienso en vos, ¿no? Pienso en vos. Un laburante que necesita para laburar al otro día. Pienso en los recursos que se gastaron, que se dilapidaron siguiendo. Parecía, ayer vimos, bueno, vos lo habrás visto el video. Parecía una película, no sé cuántos patrulleros sabían. Y los choques que hubo en el camino. O sea, la cantidad de damnificados materialmente en el camino de la persecución. Y esto termina, perdón, Damian, parece una película, ¿viste? Una película tragicómica, donde termina que vos entrás a la comisaría, está por salir, ¿viste? Casi te invitan a tomar un cafecito con el tipo que te choreó el micro y te dicen, ah, bueno, espera, primero te atendemos a vos, te hacemos una diferencia. Mamita. Sí, sí, no, es que realmente habría esperado 20 minutos más y lo invitaba yo al chorro a tomar un café, porque se fue lo más tranquilo. Aparte no se entiende, perdón, Damian, ¿para qué lo persiguen si saben que lo van a liberar tan rápido? Es un sinsentido. No, yo más que todo, Majul, sinceramente, aparte de la persecución, y las vidas que arriesgaron los policías, los patrulleros, un motoquero de la ciudad que se jugó la vida, se le tiraba adelante, lo quería parar, el tipo le tiraba al colectivo encima, como pararon al colectivo que ustedes lo vieron por televisión, que le cruzó la camioneta, estaban los dos policías arriba, los podía haber matado porque esto es un amor infernal, y bueno, y todo eso quedó en la nada. Yo no entiendo realmente. ¿Tenía algún antecedente este delincuente? Sí, 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 yo no sé de los antecedentes de él y todo cómo es. A mí, gracias a Dios, se presentó Morlan, que me va a representar. El doctor Matías Morla. ¿Matías Morla? Yo soy un trabajador de esto, no entiendo nada de ley. Sí, sí, Matías Morla, sí. Así que, bueno, ahora estoy yendo para el estudio de él. Ahora, Damian, pensaba también en la destrucción de tu vehículo, ¿no? Entiendo que es un vehículo asegurado, no sé qué te cubre. Contame. Mirá, todo esto de la parte legal se va a encargar Morla, no sé. El micro no sirve más. Yo tenía una esperanza, como todo trabajador, digo, bueno, no mato a nadie, bueno, me lo llevo para mi casa, lo voy arreglando de a poco, comprando los remontos de a poco, con todo un sacrificio, pero vinieron los mecánicos y me dijeron, no, no sirve más, arrancó todo. Por parte, Damian, ustedes los de los micros estuvieron parados, yo me acuerdo porque, bueno, hablamos de ustedes, tratamos de escuchar su reclamo durante toda la pandemia, la cuarentena, o sea, viene muy golpeado, ¿no? Estuvimos dos años parados. Mirá, yo le cuento mi caso. Estuvimos dos años parados, nadie nos dio nada, ni una subvención, nada, y poner el micro en marcha y todo, gracias a los mecánicos que no me cobraron, a la gente de la casa de arresto que me dio todo financiado, los repuestos para poder ponerlo en marcha, y recién ahora que me estaba acomodando me vi llegar a pasar esto, sinceramente estoy devastado y angustiado y no entiendo nada. ¿Vos sos chofer de micro de una escuela? Damian, contanos, ¿sos chofer de micro de una escuela de la zona de Villaluro? No, tengo, tengo, sí, tengo varios clientes acá en la zona de Villaluro, yo hago viajes con el micro, campo de deporte, excursiones, no hago recorrido escolar, pero sí, sí, ya me llamaron todos los clientes, sacerdotes amigos, para lo que necesite, que bueno. Ahora, Damian, una cosa que no entendimos del primer día. Bueno, sumo un pequeño detalle, Débora, porque es muy cómico, además de traje y cómico, vos ayer compraste una cubierta, ¿cuánto aumentó la cubierta desde ayer? Sí, el gomero, que es un amigo mío, en forma de chiste, ¿no? Me le dio la goma, me salió 100.000 pesos la goma, porque me la variaron toda, y como se llama, y me dice, che, pagámela porque yo aumento un 30% más. ¿En un día? En un día, 130, vale. Sí, tuviste suerte que conseguiste. No sé. Una goma de un micro, 130.000 pesos. Sí, sí, sí. Lo que nunca se entendió es el objeto de robar un micro. Y 28.000 pesos pagué la goma. También es como una saña, una maldad, algo que no tiene ni siquiera un sentido delictivo. Sí, yo calculo que se lo hubieran llevado para repuesto esto, no sé. Y aparte me tuve que pagar la carreo yo, 28.000 pesos de acarreo. Con una grúa me lo traje. Damián, mira, no sigas porque te juro que me seguís, y yo ya no, viste, es como que no encontrás salida. Es como una película no encontrás salida. Damián, ojalá que puedas empezar a laburar cuanto antes. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Majul. Gracias, Nacho Damonte. Gracias, Nacho Damonte. Muy amable. Cerrame esto con la causa judicial. ¿Hay un juez que firma? Una fiscal. Una fiscal que firma. Que desde su despacho dio la orden de liberar al delincuente. ¿Pero qué dijo esto? ¿Está bien? No, porque, mirá, desde la policía, la fiscal preguntó, ¿hay denuncia? No, todavía no había denuncia, pero había fragancia. Claro. A ver, no hay denuncia porque vieron que ayer estaba Ignacio Damonte en el móvil y Damián le dijo, todavía no sé dónde tengo que ir a hacer la denuncia. Cuando a él le dicen, la denuncia la tiene que hacer en la comisaría de Esteban Echeverría, de Luis y John, él va, hace la denuncia, y el delincuente solamente estuvo detenido 12 horas. En esas 12 horas lo atendieron al hospital Santa Marina, porque el delincuente cuando lo detuvieron dijeron, me duele la cervical, tengo golpes. Lo llevan al hospital, lo atienden. Desde la comisaría llaman a la fiscal Verónica Cifarelli. Le dijo, ¿hay denuncia? No, pero había fragancia. A ver, todos los videos que mostramos nosotros... Claro, no hace falta que haya una denuncia privada. Exactamente. Este señor se había llevado un colectivo, lesionó a gente que atropelló y chocó en el camino. Gustavo, pero acá no hay que hacerse... Acá nadie se tiene que hacer distraído. ¿Sabés por qué la fiscal pregunta, ¿hay denuncia o no hay denuncia? ¿Por qué debe haber una bajada de línea política diciendo, che, no activen las denuncias, o porque estamos recargados, o porque van a formar parte de las estadísticas y no queremos que digan que nosotros somos los campeones de la inseguridad? No, ahí hay algo. La policía tampoco se preocupó en llevarlo a Damián para que hiciera la denuncia inmediata y para que pasara esto. Está todo roto, ¿eh? Está todo roto el sistema. Exactamente. Está roto el sistema de seguridad, de justicia, está rota la economía. ¿Vos dónde tocás está rota la economía? Dice, tuve que comprar una goma. ¿Viste el micro cómo está, no? Tuve que comprar una goma. Ayer estaba 100 lucos y está 130 lucas. Mamita. Luis, nadie está buscando a los cómplices del ladrón. Claro. Yo tengo las declaraciones de la policía que dicen, vimos que en un momento de la persecución alguien saca un arma por la ventanilla del colectivo y uno se empieza a disparar. Entonces nadie los está buscando. Porque acá hay ubicaciones precisas de dónde se bajaron los delincuentes. La policía abrió fuego con escopetas y disparó postas de goma contra el colectivo. No hay nadie detenido. Y además hay lesiones culposas. Lesiones culposas las liberan enseguida. Es deducción esto, Gustavo. Ayúdenme. Acá hay una mezcla de ideologización de la justicia. La doctrina zafaroniana, ¿no? Ese chico, que pobrecito, ¿qué le habrá pasado? Agarró un microescolar. Es un señor, 43 años tiene. Bueno, un... Es un flor de... Sí, bueno, un señor de 43 años. Un flor de HDP. Igual es, a ver, 43 años o 20 y pico de años. Sí, es lo mismo, es mayor. No, la lectura zafaroniana, pobrecito, es una víctima del sistema, cuidado. La fiscal, no hubo denuncia que salga... ¿Tiene algún impedimento? Sí, no. ¿Se rompió la cervical? ¿O tiene problemas en la cervical? La cervical atendieron, que lo atiendan bien, que le hicieron un cafecito. Casi se van a tomar un café con el señor al que... Está todo roto esto, pero está roto desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la gestión administrativa. ¿Por qué eso es gestión? En cualquier país del mundo, o sea, de derecho o de izquierda, este tipo se come, no sé, una semana o un mes. Además, los delitos están grabados, digamos, no solamente las cuestiones, vamos a decir, de contravención del tránsito, que entiendo que la fiscalía hizo hincapié en las cuestiones contravencionales más que en las penales. Pero acá no hay contravención, aquí hay delitos, hubo lesiones, hubo lesiones, daños, son delitos. Hubo destrozos, ¿qué más quieren? Y está todo documentado. Vos le preguntás a ver, te dice, ¿qué quiere que haga? Si yo no soy la justicia. Entonces digo, renuncie. Si usted no es la justicia, es el ministro de seguridad, y no tiene las herramientas como para que el sistema completo pueda funcionar, vaya y renuncie. Algo cortito. Vos sabés que esto termina, la persecución empezó a 8 y media y terminó a 11 de la noche. Damián se tuvo que dar al lado del colectivo, porque si no se lo robaban y casi lo asaltan a él mientras estaba cuidando a su colectivo. Y esto es gestión Berni. Pongámonos del lado de la víctima, ¿no? Más allá de todo lo que recién decían. Un señor es víctima de un delito, le roban su herramienta de trabajo. Después de dos años de estar parado, porque todos los que hacen transportes escolares o cualquier otro tipo de transporte en pandemia, no laburaron, les dimos vos todo lo que pudimos. Empieza a trabajar, le roban su herramienta de trabajo, va a la comisaría, el delincuente que lo robó sale por la otra puerta y encima... Se tiene que pagar el acarreo. Se tiene que pagar el acarreo. Y ya le dijeron que el vehículo está inutilizable, que no tiene arreglo. Y casi lo asaltan a él, de vuelta. Más allá de que tuvo que pagar la rueda para poder, aunque sea, transportarlo. Y probablemente cuando le mira a la policía, cuando le diga, che, pero está... ¿Y qué quiere que haga? Le va a decir el policía, porque fue ordenado por una fiscal, ¿eh? Acá hay que... De vez en cuando tenemos que llamar a esos fiscales y digan, che, me pongo por qué. ¿Cómo se llama la fiscal, Gustavo? Verónica Cifarelli. Podía haber hecho otra cosa. Podía haberlo tranquilamente dejado detenido porque hubo gente... Repito, nosotros tenemos la relación... Yo no hablo por algo que escuché. Esto lo leí cuando estaba llegando al programa. Leí la declaración de los policías donde dicen... Comenzaron a disparar, alguien sacó un arma por la ventanilla y empezó a disparar. Entonces, te dice la policía, este hombre lo detienen en flagrancia. Después de haber chocado 21 autos, después de haber sido perseguido por la policía durante más de 20 kilómetros y no lo dejás preso, ¿qué más tiene que hacer? No, ¿sabés qué te va a decir la fiscal? Además, las cárceles están repletas, no las queremos alojar en comisarías. Entonces, sí, pero... Entonces, no hay que hacer más cárceles. No hay que hacer más cárceles porque eso es políticamente incorrecto, nos afecta la intención de voto de nuestro electorado. Listo. Cerrame la doble. No, bueno, pero... Digamos, no. Eso no puede ser de ninguna manera una excusa para que un fiscal, en este caso un fiscal, a un delincuente que de manera flagrante comete semejante raíz delictivo, porque de hecho trata todo, y lo libere a las pocas horas. En las narices de la víctima... Cuando decimos... Es inaceptable. ...liberan ante el delincuente que llegue a hacer la denuncia, pasó. Que la finalización del trámite, tal cual. Inaceptable, inaceptable. Gracias, Gustavo. Los fiscales realmente se ponen las pilas, ¿no? Bueno, una novedad política inusitada, una novedad política de primer orden. ¿Qué pasó? Acaba de suceder algo que no sucedía desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández. Me agarro de la mesa. Sí, señor, agarrate porque a lo mejor a partir de ahora empieza a conocer qué está pasando dentro de la gestión de gobierno porque Alberto Fernández fue a la Casa Rosada y parece que va a participar de la reunión de gabinete. Jan Libares tiene los datos. Efectivamente, Débora, así es. 8.54 de la mañana, captamos el tiempo en el cual el presidente ingresó, llegó en helicóptero, está formando parte de la reunión y dos datos importantes...